Conquistador Récords Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llego a mi puerta y estaba vienta Soy del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mis sentimientos Y este es un éxito, el legendario de Blue John El sonido Gowdy, los hermanos El Gilar, Brandon y Rubén Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar, si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Baila, bosa, 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 bosa Baila, bosa, 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 bosa Baila, bosa, 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 bosa Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Soy del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que metíte en mis sentimientos Y este es un amar de los conquistadores de la copia Si quieres llorar, si quieres llorar Si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar no es pecado Estás escuchando Si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, que llorar no es pecado Gracias por ver el video